Es un muy buen momento para ser fan de Yakuza, ya que este año saldrá otro videojuego. Si quieres conocer todos los detalles, quédate aquí conmigo en Gratos Gaming. El próximo juego de Yakuza se llama Laika Dragon Gaiden, The Man Who Erase His Name, y llegará el 9 de noviembre. La fecha de lanzamiento se reveló en un nuevo trailer en Summer Game Fest, cuando se anunció el año pasado el nuevo spin-off de Yakuza centrado en Kazuma Kiryu, todo mundo se maravilló con el nombre extrañamente largo. Seguramente este no puede ser su nombre final, fue el sentimiento general entre los fanáticos de Yakuza, pero está confirmado que el desarrollador Ryo Kagotoku Studio se queda con este título. RGG Studio se apega al nombre largo, es aún más sorprendente considerando que el estudio está acostumbrado a cambiar los nombres de los juegos en función de los comentarios de los fanáticos. En octubre del año pasado, RGG Studio reveló que aún no había decidido el nombre final de Laika Dragon 8, ya que podría terminar llamándose Laika Dragon 2 en su lugar. También se revela que Laika Dragon Gaiden llegará tanto a las consolas nuevas como a las de última generación, así como a la PC. También hay dos estilos de lucha completamente nuevos para el juego, lleno de acción en tiempo real. Y la historia girará en torno a Kiryu, enfrentando un nuevo enemigo que amenaza con sacarlo del escondite, en el que se metió al final de Yakuza 6 de Song of Vida. Los fanáticos de Yakuza disfrutaron de Laika Dragon Isshin a principios de este año, y todavía tiene Laika Dragon Gaiden que espera el noviembre y Laika Dragon 8 el próximo año en 2024. Podría decirse que nunca ha habido un mejor momento para ser fanático de Yakuza, ya que parece que RGG Studio realmente está poniendo al frente y al centro los lanzamientos simultáneos en Oriente y Occidente para sus juegos de Yakuza. Déjame en los comentarios cuál es tu edición favorita de Yakuza, y no olvides darle like y compartir el video para llegar a más personas. Soy Sofía, hasta la próxima. ¡Gracias!